Acá. Ya Sonora ya ha participado mucho en las mañaneras. Pero llegó temprano, tiene una virtud. Buenos días, yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, en estos temas de lo que pasó el fin de semana, también hubo enfrentamiento en Tempa de Galeana Guerrero y también en Tabasco, también hubo bastantes enfrentamientos ahí. Y el Fondo Monetario, el Departamento de Hemisferio Occidental de Fondo Monetario Internacional habla de que si continúan estas violencias podría afectar mucho en la economía. ¿Qué le responde usted? No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había este debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia y vamos a ir pacificando poco a poco al país, en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia. En particular, Sinaloa es un caso especial por lo que ya conocemos y hay otras entidades de la República donde se está atendiendo. Vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad, porque a veces solamente se ve el caso, pero no se ven, por ejemplo, las detenciones, no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo y se ha estado trabajando de manera integral. Entonces, vamos a seguir trabajando. Y la economía de México está sólida. Hay siempre y en particular ahora estas situaciones de nuestro peso, vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad.